Hola, vamos a resolver con ayuda de Graspable E.M.A.S. este ejercicio, este problemita algebraico que he extraído del portal Enrich. Bien, el ejercicio, la propuesta nos presenta 5 expresiones algebraicas y lo que nos dice es que hay un valor concreto de x y un valor concreto de la variable y que hacen que las 5 expresiones algebraicas tengan el mismo valor y nos instan a averiguarlo. Bien, después hay una pregunta que nos dice que si el proporcional ha enunciado más información de la que realmente se necesita para resolver el problema y en caso afirmativo pues tendríamos que justificarlo. Bien, vamos allá. Bien, ¿por dónde comenzamos? Lo primero que se nos ocurre es etiquetar, digamos, cada una de las expresiones. Entonces, esta le he llamado A, B, C, D y E. Bien, una vez hecho esto y observado el enunciado, pues tenemos que, digamos, buscar estrategia para resolverlo. Bien, ¿qué podemos hacer? Pues bien, lo que observamos es que como las 5 expresiones tienen que dar el mismo valor numérico, entonces la suma de cualesquiera dos de ellas, A más B, C más D, A más E, C más D, debe ser igual a la suma de otras dos. Entonces, ¿qué es lo que se me ocurre? 5X más 1X, 6X en la variable X. Es decir, las variables X son iguales los coeficientes, por tanto, en una igualación, al estar en miembros distintos, van a desaparecer. Bien, pues eso es lo que voy a... De esta manera, hemos dicho que íbamos a combinar A más C y B más D. Deberían dar el mismo valor, por tanto, A más C igual a B más D. Bien. Vamos a trabajar con esta ecuación. Bien. Cojo A, cojo C, cojo B, cojo D. Bien, empezamos a trabajar. Y empezamos a reducir la expresión algebra. Bien. Agrupamos monomios semejantes en X, monomios semejantes en Y, números, nos vamos al segundo miembro y hacemos lo propio. A partir de aquí tenemos una ecuación, digamos, con dos variables XY, XY, pero, como hemos dicho, la hemos montado de tal manera que aparezca el mismo coeficiente en la variable X, para que se nos vaya y poder trabajar con la variable Y y obtener su valor. Bien. Pues vamos a resolverla por el método de las transformaciones algebraicas. Es decir, bien, si queremos que desaparezca la variable X, le quitamos 6X a ambos miembros. Y así, tendríamos que la X ha desaparecido. De igual manera, trabajamos con Y, pues sumamos 6Y. Y así, a ambos miembros. Ay, perdón. Y... Bien. Y finalmente, queremos quitar esto de aquí, para dejarla ahí sola. Sumamos 92 a ambos miembros. Y... Y finalmente, para despejar la variable Y, dividimos los dos miembros por 14. Bien. Ejecutamos la división y obtenemos valor de Y igual a 17. Bien. A continuación, vamos a hacer lo propio con la variable X. Una vez obtenido el valor de Y, pues de manera análoga a lo que hemos hecho en 2, vamos a buscar combinaciones de las expresiones que den los mismos valores en los coeficientes de la variable Y. Y a partir de aquí, resolviendo la ecuación, pues obtenemos el valor de X. Si observamos, por ejemplo, cogemos A más B, y me da 2 más 5, me va a dar 7X. Bien. Pero, en la variable Y me va a dar 3 menos 2, me va a dar 1. Y si cogemos C más D, aquí me va a dar 5, y en la variable Y me va a dar 1. Al darnos igual en la variable Y, va a desaparecer y nos permitirá obtener el valor de X. Bien. Vamos allá. Cogemos A, B, C, D, y empezamos. A, B, C, D, y empezamos a reducir. Regrupamos, monomios semejantes. Vamos al segundo miembro. Sumamos. Bien. Y ahora, pues, vamos a restar Y a ambos miembros, por el método de las transformaciones algebraicas. Si a una ecuación, a los dos miembros de una ecuación, le sumamos o restamos la misma expresión, obtenemos una ecuación equivalente. Bien. Y ahora, vamos camino de despejar la variable X. Por lo tanto, vamos a restar a los dos miembros, menos 5X, ¿vale? A los dos miembros para que desaparezca este de aquí. Bien. Y, perdón, y finalmente vamos a restar 18 a los dos miembros. Y, por último, para despejar la variable X, vamos a dividir entre 2, los dos miembros. Ejecutamos la división y, pues, ya tenemos valor de la variable X igual a 9, valor de la variable Y igual a 17. Tenemos, por tanto, que la solución es X igual a 9, Y igual a 17. Vamos a hacer una comprobación. Por ejemplo, vamos a coger la expresión A y vamos a sustituir para ver qué valor numérico nos da. 49. Vamos a hacer lo propio con la expresión B. Es fundamental comprobar el trabajo para ver si es correcto. Sustituimos. Operamos, multiplicamos. Y también sale 49. ¿De acuerdo? Bien. De igual manera, se podría comprobar para C, D y E. Bien. Vamos a responder a la pregunta. ¿Qué nos plantea? ¿Proporciona el enunciado más información de la que realmente se necesita para resolver el problema? La respuesta es claramente sí. Bien. ¿Por qué? Porque hemos observado que con cualquier combinación de dos de ellas, por ejemplo, con A más B igual a C más D, con B más C igual a B más E, es decir, con cualquier combinación de dos de ellas, digamos, a lo sumo en tres pasos, llegamos a la solución. Por tanto, con C, D. Por tanto, con que nos hubiesen dado tres expresiones al hebraicas, hubiéramos tenido suficiente. Es decir, la respuesta es sí, con tres expresiones, hubiera, sería suficiente. Bien, eso es todo. Es un bonito problema de investigación que espero que os haya gustado. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina